Mis hermosos y mis hermosas, nada más aquí recordándoles que el video de y lo busqué hasta debajo de la cama, bueno se llama y lo busqué, la canción se llama y lo busqué, está a punto de llegar a los 40 millones de vistas, wow, tiene tantos años esa canción y es increíble que tenga tantas vistas para la época en que salió, sin embargo pues la música no tiene fronteras del tiempo, gracias a Dios, así es que les voy a cantar un pedacito para que la sigan recordando y compartiendo. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que nos dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió, desapareció. Mis hermosos, mi huella dejó y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor, de pena murió y lo busqué.